Muy buena gente, bienvenidos a un clip, bienvenidos a un vídeo cortito en el cual, bueno cortito, no sé cuánto va a durar, en el cual vamos a tirar los multis, los multis gratis de mis cuentas, que hoy obviamente, pues hoy estamos a miércoles ya, no, estamos a jueves, madre de dios, cómo pasan los días, en fin, estamos a jueves y repito que vamos a tener un multis gratis hasta el día 14 era, se supone que vamos a tener 6 multis gratis gente, así que no os durmáis a hacerlos todos los días, porque son 10, son 60 personajes gratis, son 60 personajes totalmente gratis, y encima con probabilidad que nos salgan personajes de Blazing Bus, he empezado el vídeo aquí, porque hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es que, imagino que lo estaréis escuchando todos, que es, cómo se oye mi juego, se ha bodeado un montón, y se oye como súper ralentizado, pero lo importante, no es cómo se escucha ahora, lo importante es cómo se escucha cuando sales de la partida al Phantom Castle, porque la banda sonora del Phantom Castle, transmite unas buenas vibras, que es, escuchadlo, ya veréis, ya veréis, vamos allá va a costar esto, igual esta me ganan, va a ser el primer fail del Phantom Castle vale, no, estamos bien, hemos bajado mucho el ataque, estamos bien vamos a hacer daño por aquí así con suerte vale vamos a seguir pegando por aquí he quedado uno de vida, eh vale, perfecto más y quito más, salimos de aquí pero lo importante es me gusta mucho en fin, es una tontería enorme vamos directamente con los multis, empezamos con mi cuenta japonesa que ya sabéis que es la que menos me importa de todas las que vamos a ver hoy vamos a ver tres cuentas vamos a ver, mi cuenta de Katseshin, que es la importante mi cuenta de Kozoshon y obviamente también la cuenta japonesa que ya sabéis que no la toco apenas pero ahí está, ahí está y la quiero usar y la quiero sumonear así que vamos allá tengo un sonido puesto de la otra vamos a sumonear en cámara lenta, gente va a parecer que sumoneemos en cámara lenta no me importa el single gratuito en esta cuenta vamos allá, vamos al lío si es que no crashea está un poco tenso el juego ahora mismo ya sabéis que no me gusta consumir la suerte con estas cuentas ayer ya fue un pequeño fail bueno pequeño no, fue un fail bastante intenso en esta cuenta, en la cuenta japonesa que es la que menos me importa salió un personaje de Blazing Basch si no recuerdo mal en mi cuenta secundaria, Kozoshon no salió ningún personaje de Blazing Basch pero salió un dupe de Sasori que es una carta buena y en mi cuenta principal un fake gold así que espero que hoy se inviertan los papeles por favor, vamos allá tenemos basura y tenemos más basura por favor que se sigan invirtiendo los papeles en mi cuenta principal tiene que haber una carta de Blazing Basch nueva así que dadme un segundo vamos a preparar la siguiente cuenta que va a ser la cuenta de Kozoshon que creo que voy a tener que abrirla de nuevo porque ha petado vale no, estamos bien, estamos bien no ha petado vamos allá vamos con Kozoshon vamos gente estamos ready soy consciente de que igual se ve un poco no lagged porque no se ve lagged pero lo noto menos fluido va a ir un poco un poco más más lento porque estoy renderizando un vídeo al mismo tiempo que estoy grabando esto me está saliendo me está diciendo el OBS que está teniendo problemitas me está diciendo el OBS que está teniendo bastantes problemitas pero bueno cuenta de Kozoshon aquí ya sabéis que esta cuenta es full PvP el objetivo de esta cuenta es tener la máxima cantidad de personajes PvP posibles para hacer equipos locos equipos con cosas raras de momento no la he utilizado porque de momento no la he utilizado pero ya veremos si sale algo bueno obviamente debería empezar a utilizarla al menos en esta facecagly que recordad que van a dar a Naruto así que dadle por favor no quiero consumir la suerte prefiero la suerte en mi cuenta principal vale cuenta principal suerte cuenta secundaria vale lo acepto pero la suerte en mi cuenta principal por favor vamos a ver no quiero enfadarme un droadito vale estamos bien estamos bien estamos más que bien eso significa que en mi cuenta principal vamos a tener algo super super top ha aparecido Jirobo y tenemos la música bugueada es el día es el día es algo es algo me dice que hoy va a salir todo super bien yo creo yo lo noto no se vosotros pero yo lo noto voy a hacer como los youtubers grandes si lo notáis vosotros también dejadme un pedazo de like y a ver si este vídeo puede llegar a 250.000 likes y subo un vídeo la semana que viene vamos allá vamos al día por favor que no sea tan mierda como el resto de singles que bueno perdón de multis que he tenido hasta el momento gracias naruto no se enganes naruto cebao por favor cortate shoska vale yukuzu también está cebao están los dos hasta arriba doradito va doradito doradito dame un blazing más nuevo por favor dos dorados va a salir dos blazing más nuevos asura y kisame kisame no lo tengo verdad asura y kisame si se abre ya sabéis que soy feliz venga va asura y fake en fin no importa da igual de hecho acaba de salir onoki o debe salir onoki dentro de muy poquito en el shinobi striker y tengo ganas de probarlo con lo cual esto debe ser una señal el día de hoy ha sido un desastre en fin dejo el vídeo por aquí con la música lentita nos vemos en el próximo hasta luego bueno gente momento de multis gratis lo voy a hacer rápido porque me tengo que ir los veréis junto con los multis gratis de ayer así que vamos directamente con los multis de la versión japonesa y versión versión principal obviamente versión global también pero con mi cuenta secundaria con kozoshon y luego nos pasaremos directamente con katseshin que llevo ya dos multis bastante mierdosos ayer me salió onoki que ya lo tengo full dupes y es una carta que obviamente no utilizo que ojo me gustaría utilizar a ver si se logra un onoki chulo la verdad porque onoki es una carta que me mola muchísimo pero bueno de momento lo onoki ese la verdad es que es bastante mediocre aunque tiene sus cositas buenas pero bueno la gente se no gastas la suerte aquí en la jp no lo sueltes que bonito ha quedado vamos a ver basura basura rockly de pvp la cuenta japonesa también está cargadita gente si algún día me da por farmear la cuenta japonesa es que es muy bonito bueno nos pasamos directamente con la cuenta secundaria de la cuenta de kozoshon pero bueno dos de pvp en el primer multi podría ser esto un buen augurio porque de que hoy tengo buena suerte de que hoy estoy blessed por favor estaría bastante guay vamos con el multi de la cuenta secundaria de kozoshon ya sabéis full cuenta de pvp vamos a ver que sale y mientras tanto voy a tirar el single de la cuenta principal que no pinta nada no me interesa tenemos un dorado en la cuenta de kozoshon tenemos una carta nueva y tenemos un fake gold tengo que entrenar los fake golds en esta cuenta pero bueno basura en mi cuenta japonesa o sea top top en mi cuenta japonesa basura en mi cuenta secundaria ahora si seguimos la norma tiene que ser increíble en mi cuenta principal así que vamos directamente a mi cuenta principal este es el single así que no tenemos ningún tipo de prisa por o sea de intención de mirar la animación encima es un platita que no nos interesa obviamente para nada no voy a decir nada no voy a decir nada simplemente vamos a dejar que ocurra 4 en la cuenta japonesa fake gold en la cuenta secundaria y que tendremos en la principal he hecho yo otra vida para merecer esto fin mañana a ver si hay más suerte adiós bienvenidos a un nuevo clip aunque ya no sé ni para qué presento si al fin y al cabo lo voy a meter todo en el mismo vídeo por lo menos hasta hoy porque mañana domingo veréis mi multi gratis además de mi full steps en el en el este como se llama en el banner de naruto samurai en el banner que está siempre me lío en el banner que está por ahí así que hasta hoy veréis los multi gratis que no habéis visto porque el primero sí que lo visteis así que vais a tener este vídeo ahora sí que sí con tres clips de los multis gratis de estos días que han sido hasta el momento un completo desastre así que vamos a ver si hoy mejora la cosa porque bueno no está yendo muy bien y la verdad es que obviamente me gustaría que fuese algo mejor así que como de costumbre vamos a empezar con la cuenta japonesa que creo que es uno de los problemas por los cuales me estoy estampando siempre y es que la cuenta japonesa se lleva siempre un buen pull y luego las otras cuentas tanto mi secundaria como la principal se comen un trozo de mierda así que a ver si hay suerte vamos allá vamos directamente al lío porque repito ya tendréis otros dos clips con todos los sumos gratis que he estado tirando estos días y bueno vale empezamos bien de verdad me alegro de que la cuenta japonesa tenga una estampada porque estaba yendo demasiado demasiado bien sin ir más lejos ayer dos blazing bash y cuatro dorados que al fin y al cabo creo que uno fue fake gold si no recuerdo mal pero bueno cuatro dorados de verdad por favor que ocurra esto hoy en mi cuenta secundaria o en mi cuenta principal sobre todo en mi cuenta principal ya sabéis que busco cierto número de cartas en particulares algunos de ellas de blazing bash obviamente así que vamos allá cuenta secundaria y luego nos pasamos directamente con la cuenta principal y a ver si hay suerte vamos allá de momento no tengo muchas esperanzas pero bueno como os mencionaba hoy habréis visto estos tres multis gratis si es que no borro los vídeos por tener algún tipo de retraso mental y sin más mañana los multis gratis de mis cuentas y el full steps del banner de Naruto Samurai lo veréis en directo en el canal de Twitch así que no olvidéis pasaros por el enlace que tenéis en la descripción es totalmente gratuito y mañana repito estaremos en directo todo el día prácticamente porque mañana va a haber un ocho horas así que sin más os recomiendo pasaros vamos allá juegos de carta nueva tenemos a Yubitoni mi cuenta secundaria nada mal y dupe de Neji basura hoy tiene que salir bien hoy tiene que salir bien de verdad hoy está saliendo toda la inversa normalmente Kozoshon se estampa medianamente últimamente Kozoshon no le está yendo bien es cierto no le está yendo muy bien a Kozoshon pero bueno no importa vamos con lo que sí que importa que es la cuenta principal vamos a tirar primero el single que quedan ya solo dos días obviamente el lunes es el día del dorado garantizado y vamos directamente con la cuenta con el perdón con el multi gratis de mi cuenta principal así que vamos allá no me interesas ha salido un fake silver gente uff vamos allá estoy nervioso me gustaría no estamparme llevo dos estampos vale uff que mal dame dorados por favor dame dorados cuatro tres uno tiene que ser uno tiene que ser bueno no pueden ser todo fake gold uno tiene que ser bueno y uno va a ser nuevo de hecho va confianza bueno vale a ver uno por lo menos ha sido el y sin bar sí que es cierto que ha salido un fake gold y el neji como si lo fuese pero bueno dupe del shikamaru que no me viene del todo mal aunque bueno es una carta que no me llama mucho la atención que por cierto ojo no lo había pensado para este para esta vez que el link va a estar chetado así que igual sí que me interesa probarlo es una carta que estunea eh lo veremos lo veremos así que bueno hoy me voy contento pero bueno vamos a dejar el vídeo por aquí repito los multis de mañana los veréis en directo que voy a estar haciendo unos ocho horas no sé a qué hora empezaré lo avisaré por twitter así que si no me sigues en twitter te recomiendo hacerlo y nada más los veréis allí y lo acabaré resubiendo a youtube no os preocupéis así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau